... ...y esas son las imágenes previas a la salida, el sábado de gloria... ...de la procesión de nuestro Señor resucitado de la parroquia de Nuestra Señora... ...de la Asunción en Cañete de las Torres. Cañete de las Torres que también vive de manera muy intensa... ...su Semana Santa, son unos días en los que este pueblo se ha volcado en su fiesta grande... ...en su Semana de Pasión y muchas personas participan no solamente de forma activa... ...sino que también lo hacen acompañando a las procesiones que desde el pasado domingo... ...y a 25 se han ido desarrollando a lo largo y ancho de las calles de Cañete. Además, suele ya ser un incentivo y un acicate más para la celebración de la Semana Santa... ...en las localidades cordobesas, el importante componente turístico y por tanto económico... ...que acompaña a esta celebración. Es uno más de los activos, no solamente la tradición... ...sino también la modernidad que se une a esta celebración de la Semana de Pasión. Si hay algo de diferencia a la Semana Santa de Cañete es la salida del Resucitado... ...del sábado, santo por la noche. Además, es uno de los recorridos más emotivos de esta Semana Santa de Cañete... ...porque al paso por la calle Sénica se recuerda a los hermanos... ...que ya no están entre los cañeteros. Y este año también, con una nota triste, porque en esta Semana Santa de 2018... ...una de las formaciones musicales más importantes de la Semana Santa de Córdoba... ...como es Tuvamirum, habitual acompañante de numerosas hermandades de Córdoba capital... ...el año pasado, les decía, perdieron a una de sus componentes, a Marta de García... ...porque es un año también de especial sentimiento para todos los... ...que forman parte de la gran familia cofrade musical de Cañete de las Torres. Ahí tienen ustedes, distintivos de esta hermandad, su túnica marfín con su cíngulo rojo... ...y sus cubros rostros también del mismo color. ...y sus cubros. Ahora vamos a ver. ...y sus cubros... ...y sus cubros. Y la cruz de guía de la hermandad de Nuestro Señor Resucitado, abandonando la preciosa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y para hablarnos de lo que fue esta jornada tan especial para todos los habitantes de Cañete de las Torres, nos acompaña su hermano mayor, el hermano mayor de la hermandad de Nuestro Señor Resucitado, Rafael Espinoza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué pasa? Pues estamos viendo, primero lo sorprendió porque no recordaba yo, hacía muchos años que no iba por Cañete, lo preciosa que es la parroquia. Invita simplemente a ir a ver Cañete, no solamente por ver esta pieza monumental. Vemos las imágenes de la salida de la cruz de guía de la hermandad de Resucitado. Cuéntenos, Rafael, ¿cómo se sintieron ustedes al poner en la calle a su hermandad? Pues la verdad que los sentimientos que se sienten al sacar esta hermandad a la calle son bastante fuertes. La verdad que es una hermandad, es la más joven que hay en nuestro pueblo, pero con eso, en los últimos años, el giro que ha dado la hermandad ha sido bastante considerable y la verdad que el cambio está a la vista que ha sido a más y ante vivo. Las sensaciones son únicas y todo un orgullo poder pasar a nuestros titulares por nuestras calles. Es algo característico también de todas las poblaciones de Córdoba, que si bien hubo un languidecimiento de lo que era la celebración de la Semana Santa durante la segunda mitad del siglo XX, conforme han ido pasando los años, ha habido una especie como de resurgimiento del mundo cofrade, supongo que Cañete no será una excepción, y por supuesto, engrandeciendo cada día más su Semana Santa, no solamente para los cofrades y para los habitantes de Cañete, sino para todos aquellos que han venido de la diáspora, que habían emigrado, que vienen en esos días a disfrutar de su pueblo y de sus tradiciones, y también de los muchos visitantes, que seguramente se darán cita para ver una Semana Santa diferente. Sí, sí, la verdad es que no podemos quejarme de Cañete, la verdad es que la Semana Santa que tenemos, yo, claro, digamos que barro un poco para casa para nuestra Semana Santa, y la verdad es que, como siempre digo, y creemos en todo el pueblo, tenemos una Semana Santa que es envidiable en la provincia, seguro vaya, porque es un pueblo de 3.000 habitantes, que cuente con un paso y una salida mínimo todos los días, una agrupación musical, una banda de música, y, bueno, y paso a costal, donde, bueno, casi siempre repiten costaleros, pero también hay mucha gente de fuera que se anima a venir a sacar nuestros pasos. Yo creo que es inimaginable que en un pueblo así pequeño tengamos este arraigo costalde, y la verdad es que, vamos, es una locura, yo creo que vaya. Hablaba yo hace unos momentos de que Cañete está muy presente en la Semana Santa de la capital cordobesa, gracias a Tuvamirum, que desgraciadamente este año no cuenta con la presencia de Marta García, y también se habrá sentido en Cañete. Sí, y además Marta fue, bueno, fue directiva y partícipe del cambio que esta hermandad sufrió hace, bueno, bien sufrió, digamos, hace, no sé, son diez años, por lo menos, y estuvo presente, pues imagínate, desde la primera chicota que, por suerte, por desgracia, no tuvimos el domingo, tuvimos el lunes hasta la última, ¿no?, porque una persona es cofrade y encima que le gustaba la Semana Santa y encima la partícipe de nuestra hermandad, pues, sin duda, ha estado presente en todo momento, vaya. Estamos viendo, precisamente, imágenes del paso. Cuéntenos sobre las imágenes, sobre el paso, ¿qué vemos ahora mismo en pantalla? Pues el paso, bueno, yo que no estoy viendo lo mismo, pero bueno, el paso creemos que era totalmente necesario incorporar una imagen nueva, ¿no? Y la verdad que la decisión de incorporar a María Santísima de la Esperanza en este aspecto, creo que le da al paso un nivel bastante grande, ¿no?, porque ya no es solo, no sé, creo que está un poco acostumbrado a la procesión de misterio y palio, y yo creo que una procesión como esta, en la que tanto parte del misterio como parte del palio se aunan en una misma procesión, yo creo que las dos imágenes de por sí y por separadas son espectaculares y junto ya, la verdad que junto al paso, yo creo que es perfecta la procesión, vaya. Y cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la Semana Santa? Desgraciadamente, la tónica ha sido que la entrada triunfal no pudo salir debido a la lluvia, pero ¿cómo se ha desarrollado la Semana Santa en Cañete durante todo esto? Bueno, sí, como bien dices, la verdad que la climatología un poco ha espantado, ha traído nubes y algunas lluvias que han nublado, nunca me lo han dicho, algunos días, pero bueno, la verdad que se ha desarrollado bien. Quizás los días más importantes, o los días más importantes han quedado un poco deslucidas, como es el Domingo de Ramos, se parece que una Semana Santa sin borriquita pues como que no ha empezado la Semana Santa, pero también procesiones tan importantes como la hermandad de nuestro Padre Jesús, que por circunstancia no pudo terminar, incluso acortando su recorrido, la creación de penitencia del viernes santo de mañana, o el Santo Sepulcro que tuvo que recortar también su recorrido, no sé, la verdad que el viernes quedó un poco deslucido, pero en términos generales, dentro de lo que hemos tenido, la verdad que, por lo menos ha permitido que el pueblo de Cañete y de los alrededores que han querido visitarnos pueda disfrutar de nuestra Semana Santa. Sí, como usted bien apunta, el domingo y el viernes fueron unos días muy puñeteros, y a la hora de poner a los titulares en la calle, además, porque no nos olvidemos de algo, las hermandades trabajan todo el año, pues trabajando en el patrimonio, porque no solamente es patrimonio de las hermandades, de las imágenes, es patrimonio de todo el pueblo, y eso es algo que debe quedar también muy claro, por eso es la salvaguarda de las imágenes, la salvaguarda de los pasos, cuando hay condiciones climatológicas adversas. Sí, sí, es que no, es que ya, como tú dices, es que el trabajo de todo el año, al final, es para esta semana, ¿no? Y la verdad que es que no puedes jugar un poco, no puedes jugar con las nubes y demás, porque él nunca sabe lo que te va a esperar, y aunque duele, porque te tira un año trabajando para ver a tus titulares en la calle, pero si no se puede, pues, a ver, contra el de arriba no se puede hacer nada, y la verdad que es mejor esperar un año y aunque las ganas se aumenten y luego seguramente el año siguiente pues salga mejor que lo que hubiera salido este, y la verdad que eso, porque no solo juegas con tu patrimonio, es que juegas, o sea, yo siempre digo que la directiva estaba a tomar decisiones, pero por boca de toda su, no solo de su Junta de Gobierno, sino por parte de todas las hermanas que conforman la Junta de Gobierno y la hermandad, entonces, creo que tiene que ser decisiones responsables y no pensar con la cabeza, o sea, no pensar con la cabeza en vez de pensar con el corazón, la verdad. Hemos visto cómo sacaban el paso por la puerta de la parroquia Nuestra Señora de Asunción, los costaleros, en una salida dificultosa, por aquello también del propio tamaño del paso, Rafael, cuéntame, ¿cómo ha discurrido también la Semana Santa a lo largo de estos días, pues, de reencuentros familiares que vuelven para pasar estos días, visitantes que dicen, hombre, yo estoy en Cañete porque me han hablado muy bien de su Semana Santa, ¿cómo se producir, digamos, ese reencuentro, esa comunión también con el visitante foráneo que acude a verles? Pues, es una semana en la que la gente, pues, es normal, ¿no?, porque se viene a juntarse con su familia, gente que hay de fuera, y es época de reencuentro, la verdad que es una época bonita porque el arraigo cofrade y mucha gente que viene simplemente, pues, a sacar su paso predilecto, o vestirse con su cúnica, en fin, es una semana bastante bonita en ese aspecto, y la verdad que, vamos, no sé, es que, ya te digo, época de reencuentro y gente que, familia entera que, que vienen con su cúnica desde cualquier punto de España a sacar su paso, no hace más que evidenciar la calidad de la Semana Santa de Cañete, ya no solo de la, no solo gente de fuera que tenga familia aquí, hay gente de fuera que, como te he dicho antes, pues, viene directamente porque, pues, a mí me ha gustado el paso del resucitado, por ejemplo, acá estamos viendo y yo vengo y saco nuestro señor resucitado, entonces, es que, está genial, vaya, el tema de la conjunción y, digamos, todo, el arraigo cofrade, cómo la gente se encuentra y viene exclusivamente a sacar sus pasos, así, es muy bonito, vaya. Hablábamos hace unos minutos con el presidente de la Ocupación de Cofredillas de Nueva Cartella, que ustedes hoy descansarán, pero que mañana empieza el día uno de la Semana Santa 2019 y hay mucho, que trae mucho trabajo durante todo el año para que vuelva a lucir la Semana Santa de Cañete en todo su esplendor. Bueno, lo de que hoy descansamos es un poco relativo, porque hoy, ni más lejos, estamos desmontándote los doyos y recogiendo toda la Semana Santa, al igual que toda la hermandad de Cañete, pero, sí, evidentemente, ya a partir de las tres de la mañana que se encerra ya nuestro paso, ya estamos con la vista puesta en el domingo de Ramos 2019 y en cómo podemos seguir yendo esta semana. Sí, porque además no solamente es una semana de domingo a domingo, domingo a salvo, en este caso de madrugada del domingo, procesionando pasos. La vida de las hermandades tiene muchos actos, tiene muchos jalones a lo largo del año. Sí, además en Cañete es que las hermandades no paran y yo como siempre digo, creo que de dos semestres descansamos un mes y porque o lo descansa o directamente acaba saturado y nos llega, o sea así, pero, no sé, habrá quien piense que sí, que Semana Santa es la cuarema y la semana en sí, pero aquí en Cañete sobre todo la hermandad vivimos del trabajo diario y de calentarnos la cabeza para averiguar cruces de mayo como se averiguan, averiguar fiestas varias durante todo el verano, ferias en la Feria Real de San Miguel, puestos en el Belén Viviente, loterías, rifas, es que no paramos, la verdad que es un trabajo bastante duro, ¿no? Sí, además la propia participación que tienen ustedes también en la, haciendo trabajos también pues para la obra, la obra, las perspectivas obras sociales de las hermandades que también es algo muy importante y que también es algo que es desconocido por parte de muchísimas personas. Sí, sí, claro, y el, ya no solo eso porque a fin de cuentas es una asociación sin ánimo de lucro y lo que intentamos es el patrimonio pero creo que también hay gente que necesita también de recursos varios y bueno, para sacar estas asociaciones y si nosotros nos ayudamos creo que estamos obligados también a poner nuestro granito de arena a la gente que verdaderamente necesita dinero en este caso, comida o lo que haga falta. Así que evidentemente la obra social es algo que tiene que ver pero obligatoriamente porque a fin de cuentas somos asociaciones que pertenemos en el mundo religioso y estamos obligados porque por causa varía a gente que lo necesita y nosotros en lo que podamos ayudar pues estamos obligados a eso. Pues eso lo decía porque muchas veces se cree que las hermandades son simplemente un grupo de personas que se reúnen que salen con túnicas que sacan pasos y que esa es su principal misión a lo largo de un año durante una semana pero una hermandad una cofradía durante todo el año está desarrollando actividades como usted bien decía que si loterías que si rifas que si obra social ayuda a los más necesitados y eso es algo que también tiene que ponerse sobre meses y de relieve para que se desvirtúe la concepción que muchas personas tienen de lo que es una hermandad una cofradía que es en absoluto no es exacta es incluso a veces tendencioso el juicio que se hace sobre las hermandades sin conocer lo que es la intensa labor social que desarrollan ustedes pero ya de puertas para adentro Sí, sí yo creo que que está un poco desvirtúe en ese sentido que creemos que las hermandades pues vivimos del desorno floral y la parafernalia y demás pero aparte del trabajo que tenemos debajo dentro de las hermandades nadie bueno ni siquiera puede verlo si le pregunta más de uno que las obras sociales pues las hacemos y muchas veces y en muchas ocasiones nos llenan más eso que hacer una salida seguramente hay un momento importante en lo que es la procesión que es el paso por la calle Sénica sí la verdad que es un paso es una calle que nos trae bastante nos emociona bastante porque es la capilla que hay el antiguo convento en la capilla de María Santa es el signo de la esperanza entonces nosotros así entre comillas lo llamamos que es nuestra calle entonces desde que el paso está en la ermita de Jesús y bueno también se vive un momento mágico ahí también con la hermandad de nuestro padre Jesús desde ahí hasta la revirada con la calle músico Nicolás Crespo es una sensación bastante bonita porque es la calle en la que estás todo el año metido trabajando y demás y poder ver a esa gente a esos vecinos que disfrutan viendo a esa virgen que está aquí durante todo el año pues para la directiva y para muchos pasteleros la verdad que se agradece un montón el paso a paso de aquí y a donde más disfrutamos Rafael le lanzo el guante ¿por qué tenemos que ir a ver la semana santa de Cañete de las Torres? ¿qué qué nos podemos encontrar? ¿qué puede recibir de impacto de sensación aquel que no lo conozca y que por primera vez vaya a Cañete a ver su semana santa? pues yo al que no conoce la semana santa de Cañete le diría que cualquier día que venga seguramente haya algún momento en el que se sienta bastante impactado porque como dije hace poco a una compañera periodista cualquier día de la semana santa de Cañete es que es que todos los días hay una procesión y todos los días tiene un momento único no sé el domingo de ramos la borriquita de día con los niños con sus palmas el lunes santo el calvario con su coral detrás y la espectacularidad del paso el martes en el huerto la última chicotá es una cuesta con siete marchas empalmadas una detrás de otra con la agrupación de nuestro padre Jesús el miércoles empieza la demanda del nazareno con sus tronos a pasear el jueves una procesión que es llevada por mujeres el viernes todo el día procesiones y quizás de las más importantes del pueblo y el sábado es resucitado es que de verdad es que no vamos yo creo que te estoy diciendo un poco que cualquier vamos es evidente que cualquier día tiene una singularidad y vamos yo animo a Torquén que nos esté viendo que que se pase un año por cualquier día no hace falta bueno llevarlo para casa y que vea también resucitado porque el lunes tanto y la borriquita pero ya le digo cualquier día de la semana es igualmente espectacular y además conocerán a unas personas a unas gentes amables afables en el trato y por supuesto hospitalarias como es tónica habitual en la provincia de Córdoba otra cosa otra cosa no pero engañete en cuanto a hospitalidad y demás cualquiera que venga aquí tiene su casa para lo que haga falta y a toda la hermandad que nos tiene a tu disposición para lo que necesite y además es la mejor ocasión para conocer a los cañeteros porque están todos ustedes en la calle sí es que hay una semana que se vive muy muy a fondo y estamos lo disfrutamos a menudo o sea lo disfrutamos mucho todas las profesiones en toda la esquina verá bastante gente de cañete disfrutando de la semana santa y cualquiera de ellos te puede orientar en qué momento de cada procesión va a disfrutar aún más si cada vez esta procesión que está habiendo y vemos también a jóvenes cofrades ¿está garantizada la cantera? pues yo creo que sí creo que sí que hay una generación bastante buena que viene chichando y yo me arriesgo a decir que a corto plazo la regeneración de la directiva está segura sea difícil porque también yo creo que hay mucha gente que se quiere quitar un poco del medio por el tema de que como le he dicho antes la estamos todo el año todo el año trabajando y hay mucha gente que eso no tampoco lo quiere pero creo que hay también gente bastante cofrade que asegura la continuidad o la continuidad la mejora de esta semana santa y además la renovación generacional para engrandecer la semana santa que tiene las torres yo creo que vamos la semana santa que tiene es bastante grande y como siempre decimos en nuestra directiva pero entiendo que será sensible al resto de las dos almandades más que hay aquí el trabajo y la calidad tiene que ir a mejor por tanto la semana santa que tiene va crecientemente en cuanto a calidad a todo año una cuestión rafael cuántos habitantes tiene caliente pues creo que en torno a los 3.000 en torno a los 3.000 y cuántas hermandades y a cuántos cofrades engloban pues no lo sé mira yo no lo sé somos 3 hermandades y cada uno pues procesiona por mínimo 3 días seguro y ya bueno hay gente que no sé nuestra hermandad por ejemplo creo que cuenta con 300 hermanos un poco más un 10% de la población hombre tampoco es no no está mal efectivamente sí sí y luego la hermandad de santo sepulcro y la hermandad del nazareno pues tendrán yo creo que tienen bastante más que nosotros no sé cuánto pueden tener pero hay mucha gente que bueno hay gente ya no solo que está en cañete sino que está de fuera pero que encantada de la vida paga su cuota y no le diga que que vamos que ellos siguen pagando su cuota estando o no estando incluso gente que dice mira yo con torno a mi corazón de que llevo muchísimos años sin poder ver a mi a mi a mi paso a mi imagen yo sigo pagando encantada porque la considero mía y me ayuda pues de aunque sea de lejos buena buena pues Rafael Espinosa hermano mayor de la hermandad de nuestro señor resucitado muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos abierto la puerta a la semana santa de cañete de las torres y habernos descubierto una semana santa diferente y una semana santa hermosa y en la que participa todo el pueblo porque si hemos hecho el cálculo del número de hermandades y número de hermanos prácticamente en todas las casas hay uno o dos cofrades si si a un mínimo yo creo que pocas casas escapan de tener algún cofrade dentro de de ese núcleo así que nada pues muchísimas gracias también a vosotros por bueno por ayudarnos a promocionar la semana santa de cañete y estoy seguro de que nos veremos en años próximos y bueno desde aquí invito a a todos los que nos están viendo a que verdaderamente se atrevan un día un año a venir a cualquier día de la semana y verán como como lo que estamos diciendo no es no es ninguna tontería que verdaderamente la calidad de la semana santa de cañete es bastante alta pues ahí queda esa invitación Rafael Espinosa muchísimas gracias y queda un año de trabajo por delante el 14 de abril tienen ustedes una nueva cita váyanse preparando totalmente no se preocupe que el trabajo está ya empezando salud y buen año buen año igualmente hasta luego siempre de frente bueno poco a poco izquierda hay que seguir hay que seguir avanzada ya la noche del sábado al amanecer el primer día de la semana vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro a este tiempo se sintió un gran terremoto porque bajó del cielo un ángel del señor y llegándose al sepulcro removió la piedra y sentóse encima su semblante brillaba como el relámpago y era su vestidura blanca como la nieve de lo cual quedaron los guardas tan agarrados que estaban como muertos mas el ángel dirigiéndose a las mujeres les dijo vosotras no tenéis que temer que bien sé que venís en busca de Jesús que fue crucificado ya no está aquí porque ha resucitado según predijo venid y mirad el lugar donde estaba sepultado el señor y ahora id sin deteneros a decir a sus discípulos que ha resucitado y he aquí que va delante de vosotras a Galilea allí le veréis ya os lo prevengo de antemano como el mismo predijo y al tercer día resucitó salió triunfante del sepulcro y dio su misión universal a sus discípulos id pues e instruid a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Evangelio según San Mateo ¡Gracias! 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 Hay que seguir en serio la gente ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Francín! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos! Fuerte para arriba y no salgo en el suelo. Los tíos machos. ¡Dos por igual, Belial! ¡Pendiante el izquierdo con la calle! ¡Pendiante! ¡Pendiante! ¡Pendiante el suelo! ¡Pendiante! ¡Siempre de frente! ¡No quedarse uno! ¡Siempre de frente! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!